La justicia de PAH La justicia de PAH, que tiene mucha historia sobre su espalda, en nuestro país se remonta a la época de la colonia, donde se instalaban los juzgados de PAH, lejos de los cabildos, donde funcionaba el Poder Judicial, y de esta manera la población tenía acceso a la justicia. En la provincia de Tucumán se encuentra representada la justicia de PAH con 69 juzgados de PAH. Estos juzgados de PAH, que forman parte del Poder Judicial, son juzgados unipersonales, con el objetivo de decongestionar los centros judiciales y que la población del interior tenga un mayor acceso a justicia. Los juzgados de PAH letrados, en primer lugar, el juez de PAH debe ser un abogado y la competencia que tiene es una competencia más amplia. Entre otros de los trámites que realiza un juzgado de PAH letrado, son los amparos a la simple tenencia, medidas urgentes para protección de personas, guardas legales con fines asistenciales, alimentos provisorios, cuestiones de servidumbres, etc. Los jueces de PAH legos van a tener las siguientes funciones. Todos tipos de convenios, de acuerdo, llevando una solución a la gente, de su jurisdicción, de una manera pacífica. Los jueces de PAH también son auxiliares de justicia, es decir, que cumplen con todas las funciones y las manda que le ordenen los jueces superiores, desde una simple notificación, intimación, embargo, secuestro, depósitos de personas, impresiones oculares. Y la tercera función que tiene el juez de PAH es como notario. Esta función el juez de PAH únicamente la cumple cuando en su jurisdicción no existe una escribanía y para la gente domiciliada dentro de su jurisdicción. Se limita únicamente a poderes, contrataciones, certificaciones de firma. El juez de PAH, aparte de ser juez de PAH, es encargado del registro civil. Todo lo que tiene que ver con nacimiento, matrimonios, defunciones, toda la actividad de expedición de acta, los trámites de documentos, cambios de domicilios, actualizaciones, etc. Gracias por ver el video.